El Gobierno de todos prioriza la seguridad y salud de los ecuatorianos. Es por ello que para evitar aglomeraciones de vehículos durante la emergencia sanitaria, el COE Nacional estableció un nuevo protocolo de uso de salvoconductos, el cual ya está en vigencia. En este contexto, los salvoconductos, hasta ahora obtenidos para actividades particulares y para la circulación de los sectores productivos, de abastecimiento y estratégicos, perderán su vigencia. Vamos a dar de baja durante esta semana todos los salvoconductos emitidos durante el último mes y tendrán que obtenerse nuevos de manera más rigurosa, impidiendo ya el acceso a quienes han cometido violaciones al uso de esta herramienta. Es decir, el salvoconducto que han sacado durante todo desde el 17 de marzo, le sirve básicamente hasta el miércoles 22 a las 12 de la noche. Y a partir de la madrugada del jueves, ya no podrán circular con el salvoconducto anterior. Y en las empresas, actual vigencia hasta la medianoche del viernes. Para la obtención del nuevo salvoconducto, los usuarios deberán ingresar a las plataformas www.gov.ec y www.ministeriodegobierno.gov.ec, lugares donde se requerirá información que será acotejada con el servicio de rentas internas y el registro civil. En caso de proporcionarse datos falsos, se procederá con las sanciones que estipula la ley. En primera instancia, inclusive, tienen la obligación las personas de, según la ley para la optimización y eficiencia de trámites, de veracidad de la información. Hemos tenido casos de personas que han alterado salvoconductos. Ahí se alerta también que están incumpliendo lo que establece el artículo 328, de falsificación y uso de documentos, donde inclusive iría a una pena de tres a cinco años de prisión. Los ciudadanos y empresas que vayan a requerir un nuevo salvoconducto deberán tomar en cuenta las siguientes instrucciones. 1. Los salvoconductos para actividades particulares tendrán validez por un solo día y durante un periodo de tiempo específico. 2. Los vehículos particulares podrán circular con un solo ocupante y, solo en casos excepcionales, se permitirá dos personas. 3. La vigencia del salvoconducto para empresas estará vigente hasta el final de la emergencia sanitaria. 4. En el salvoconducto deberá constar el nombre de la empresa, del RUC registrado y actividad comercial permitida. El conductor deberá demostrar la relación laboral con la empresa. 5. El sector alimenticio se suma también a la obligatoriedad de portar salvoconducto. 6. Las unidades de transporte escolar o público contratadas para el traslado de personal de sectores prioritarios también deberán obtener un salvoconducto acreditado por la empresa contratante. 7. Los periodistas y medios de comunicación solo deberán presentar la credencial para el desempeño de sus actividades. Y un cambio fundamental es que los ciudadanos que han sido sancionados por mal uso del salvoconducto no podrán obtener uno nuevamente. 7. Recuerda, salvaguardar el bienestar de nuestras familias es responsabilidad de todos. El Gobierno de Todos